Y vosotros seréis los guerreros. ¡Mira, hermano! ¡La última incorporación a nuestra partida de caza del Minotauro! Cuando la bestia vea todo nuestro poderío, se quedará muerta de miedo. ¿Los Minotauros hacen mu? O, si os parece bien, me gustaría ser yo quien diera el golpe de gracia. ¿O podemos decir que yo di el golpe de gracia, al menos? Me conformaría con un... desempeñó un papel fundamental para distraer al Minotauro mientras le asestaban el golpe de gracia. El Minotauro es una criatura mítica. Solo alguien mítico podría acabar con él. Te refieres a mí, ¿verdad? Hermanito, padre pagó para acallar los únicos mitos que se han contado sobre ti. ¡Ah! Esto va a salir bien. ¿Lista para partir? Matemos al Minotauro. Sandro dice que vive en la Cueva de los Valientes. En los Montes Dicte. ¡Que comience la caza del Minotauro! Si el Minotauro se alimenta de humanos y vive justo al lado de los habitantes de Cepka, ¿por qué siguen todos vivos? Igual es... Bien pensado, hermano. Vamos a usar las espadas con aceite sin huella para tener ventaja en el combate. ¡Ela! ¡Ela! Mira, hermano, el hogar del Minotauro. ¿No se supone que vive en un laberinto? Eso es un mito. ¿El Minotauro no es un mito? No. Es el bastardo y captor y mitad de mar de la mujer del rey Minos. A mí eso me parece un mito. ¡Ela! 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 ¡Teo mató al Minotauro! ¿Cómo puede estar aquí? ¡Ese ruido lo ha... ¡Aquí no hay gloria! ¡Sólo hay vueltas! ¡Mas girl! ¡Gracias! ¡Espera! Hay más gloria en matar bestias que en hacer malos. Aquí solo podría vivir un monstruo. ¡Yo soy el minotauro! ¿Qué? Deja todos tus objetos de valor y huye, mortal. Dame todos tus dragmas y no te mataré. Si no lo haces, morirás a mis pezuñas. ¡Teme mi mugido! ¿Lo temes? Malaca, voy a ponerme a dar puñaladas hasta que alguien me diga qué pasa. No, esto no es culpa mía. No me mates. ¿Dónde? ¡Ognirós! ¡Dónde a la... ¡Nito llera! ¡Grrr! He dicho... ¡Grrr! A la mierda. ¡Hola! No es necesario derramar más sangre. Aparta esos cuernos de mi cara y dime qué está pasando aquí. Puedes quitarte la máscara. ¿Sandro? Ya te dije que en Pefka nada es lo que parece. Gustosamente te reembolsaré los gastos. Por favor, mi hija Amara. Los enmascarados la han capturado y la tienen en los cañones de los Montes Dicte. ¿Enmascarados? ¿Qué tipo de máscaras? Blancas como el mármol y con sangre en los ojos. ¡Horribles! El culto. Lo controlan todo en Pefka. Engañan a héroes que vienen de todas partes para matar al minotauro en busca de gloria, pero son estafados y emboscados en la oscuridad. No tienen honor. Si no hago lo que me dicen, matan a Amara. Si me quito la máscara, se lo digo a mi esposa o pido ayuda. También. Háblame de tu hija. Amara. El sonido de su risa es como un rayo de sol en la cara. Es mi alegría. Una noche, los enmascarados me arrebataron esa alegría. Querían mi labia para atraer a guerreros adinerados a sus pruebas. Y Amara era lo que necesitaban para controlarme. Dices que el culto, que los enmascarados, tienen a tu hija en los cañones de los montes, Dictet. Allí hay muchos cañones. Amara está en uno de ellos. Hay un lugar llamado Zacro. Son unas antiguas ruinas. Un bastión de los enmascarados. Voy allí cada noche con la esperanza de poder verla desde lejos. Pero nunca la he visto. Creo que la tienen bajo tierra, donde nunca verá la luz del sol. ¿Cuántos hombres han muerto por culpa de tu labia y de tu sonrisa? Miles. Más. Pero sus vidas no son tan importantes como la de Amara. Ella es todo lo que tengo, aunque ahora te tengo a ti. ¿Verdad? Puedes liberarla de esos malajes enmascarados. Dime, ¿qué cara le gustaría ver a Amara cuando la rescatasen? ¿La mía o la de su padre? Sé valiente, Sandro. Valiente. Sí, tienes razón, mis tíos. Debo ser yo quien rescate a Amara. ¿Me acompañarías, por favor? Salvaremos a tu hija. Juntos. Gracias, mis tíos. Reúnete conmigo junto a las ruinas de Zacro. En los montes Dictet. Allí está mi hija y allí debo estar yo. Los enmascarados. Están bien organizados y no tienen miedo.